Hoy sábado 30 de diciembre, el Evangelio según San Lucas nos muestra a Ana de Fanuel, esta mujer que se había quedado viuda después de siete años de matrimonio en su juventud y que había perseverado en oraciones y ayuno cerca de la ley de Dios y del templo. Desde luego reconoce a María desde lejos. ¿Qué debemos tener nosotros para como Ana de Fanuel y Simeón reconocer al Mesías? Su cercanía con Dios se hace patente. Habían perseverado toda su vida. Eran dóciles a la voz del Espíritu Santo. Buscamos muchos dones. Queremos ser dotados del don de lenguas, de profecía, de sanación, de liberación, de consejo y no nos damos cuenta que ya los tenemos. Porque tenemos a Jesús entre nosotros. Creo que tanto Simeón como Ana fueron dóciles a la voz del Espíritu Santo porque no buscaban esos dones. Solo querían un solo don. Conocer y ver al Salvador. Ojalá esta sea tu forma de pensar. Busca a Jesús. Busca a su Padre. Y te aseguro que los demás dones se te darán por añadidura. Busca un appearance. Busca un intestino. Busca un Niñudo. Busca un intestino. Busca. 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 Gracias.